Ella son las mujeres de mi tierra Hablar de mi tierra ventaquemada, un lugar maravilloso, con una cultura prodigiosa donde la comida encanta y la música surge de ensueño Mi gente, símbolo de calidez y acogimiento, aquí donde permanece encendida la luz eterna de libertad, tierra de maravillosos paisajes, donde los aires fríos traen oleadas de recuerdos Donde nosotras como mujeres nos destacamos por nuestra integridad y belleza Por esto existe el Reinado Municipal de la Papa, un evento que se hace aquí en Ventaquemada y que año tras año realza nuestro aguinaldo ventaquemense Un reinado único que nos da la posibilidad de integrarnos con nuestra misma gente, con nuestra misma raza Igual que para cada una de nuestras metas se requiere dedicación, compromiso y responsabilidad Allí nos preparamos en danza, pasarela, expresión oral Descubrimos nuestros talentos y seguimos conociendo nuestra tierra Son 10 días, donde dejarás tu huella en el desfile de apertura, la noche de colombianidad La muestra de talento, el show de danza nacional e internacional La cabalgata real, Navidad es un cuento, el traje de fantasía y la noche soñada El desfile en traje de coronación Todas somos elegidas reinas por nuestra belleza, talento y simpatía Donde eres reconocida a nivel local y con muchas posibilidades De ser la imagen de ventaquemada a nivel regional, departamental y nacional Por ello te invito a ser parte viviente de nuestra cultura, a fomentar esa gran riqueza natural Te invito a reconocerte, a divertirte, a prosperar, es un reto No es fácil, pero vale la pena vivirlo Llénate de coraje y determinación Ven y participa en el XIV Reinado Municipal de la Papa Ven, decidete ser auténtica y descubre en ti lo maravilloso de ser reina Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella Somos fuertes, somos bellas, somos grandes como ella